Nos, como MEP, estamos sumamente críticos de procesos de bidding y nosotros queremos que el bid ahora se fixe. Nos estamos convencidos de que ahora aquí, como formando parte de la mayoría, nosotros vamos a pedir una investigación independiente de toda la procedura, un audit independiente de toda la procedura de cómo el bid ahora se va y de cómo se va. Ahora, nos no queda para errores aquí y repetir. Las, mis te guardo así, sacar ahora que voy a realizar proyectos con placa de pueblo. El gobierno de AVP ha creado estructura de soja, es una fundación, un stecting para sobre, supuestamente, un stecting para desviar la regla de la ley de contabilidad que exigió donde se va a destacar un público, tiene un debido proceso transparente, tomando un justo. Ahora que las plataformas decidieron pedir un propósito, un vehículo especial con un propósito específico de realizar un proyecto, no está para desviar la regla de buena gobernación, el principio debido al proceso de un estado público. No, no está para poder realizar la regla de burocracia por eliminar la parte del proceso. para realizar un proyecto, pero sopi pura está salizando, ahora porque hace un colegio, ahora voy a salir de más para sobrar sopi pura está salizando y manera nuestra vuelta, no está un cosa va a ir a ver en el proyecto aquí está varios cosas va a ir a ver en el proyecto aquí y ahora está turco va a ir a ver, ahora con turco está bajando malo, nos me hace una reflexión, epa el proyecto no está full realizado si cosas no va a ir malo, ¿por qué corrigir? no sigue va a ir malo, y eso está entera el punto de vista el proyecto ahora que la voy a ver no sé si el gobierno escoge el país, no negociar bien, y ahora aquí nos está delante un scope adicional no está poniendo un escopo adicional que tengo una cifra de 83 millones de florín en inversión adicional cuando me se ve ahora así 180 millones de florín está más o menos en inversión original y aquí también 83 millones de florín arriba está haciendo 260 millones de florín no está querido ahora que tengo una suma así grande cuando era 83 millones de florín mejor voy a ir a un public bet para un destajo adicional de nuevo no de nuevo no quizás no hay otra palabra voy a ir a un destajo público para el escopo adicional 83 millones de florín entonces voy a ver un proyecto es un proyecto arriba a su mes claro está conectado que son de 83 millones de florín tiene gente que argumentar que si va a cambiar el contratista ahora aquí que quizás ese va a causar el problema pero en realidad está con el proyecto aquí está proyecto en el público proyecto en el público también está proyecto en el gobierno directamente o indirectamente está financiado sobre el gobierno tiene un contrato con Soja donde el gobierno también paga no 24 millones de florín para año más sino ahora que no te cobra el gobierno 29 millones de florín para año para 29 años para específico 29.8 millones de florín para año para 29 años con la suma alrededor de 864 millones de florín después de 29 años con la placa de pueblo ahora ahora lo que trata el proyecto en el público en realidad está con nuestra en el proceso de destacar en el público y la mezcla transparente si lo que va a ir con el lobo es bet me roba un buen argumento no para ir con hay bet si viaja ahora ir con hay bet está bien marana calidad señores si lo que está ahora construy en el hospital aquí no se mandan un par de gente supuestamente de visita con contratista con la gente con sal de cosa así can 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 ron not to miss a me not to miss a no se calidad de lo que to ahora traja los hospitales momento aquí no tab on no no Gracias.